Música Buenas chavales, bienvenidos a Tiempo Coteo y aquí estamos otra vez con todos vosotros en Juegos de Mierda Hoy analizamos un nuevo juego llamado Big Rigs Over the Road Racing Este juego es un juego de carreras hecho por no sé quién pero la verdad es que mejor no saberlo porque si no seguro que viendo este juego tendríais ganas de ir a su casa a tirarle unas piedras Bueno, si vamos al menú de opciones veréis que la primera cosa apestosa es esto Los gráficos están todos en parámetro low que significa bajo Eso ya empieza a oler a chamusquina Pero si cogemos y apretamos aquí, queremos buscar el máximo de nivel de gráficos Pues no, aquí solo hay normal o low Vaya mierda chavales Normal o low Es decir, gráficos normales en un juego de mierda equivale a mierda doble Y low ya ni te cuento Pero vamos, que no te deja poner gráficos máximos, vamos Que es una puñetera mierda Bueno, vamos a jugar un Random Race Que es una vuelta aleatoria Y vamos a ver que hay Ya veréis que mierda nos espera Vale, aquí empieza el juego Y bueno, el temporizador empieza a correr, a correr Pero bueno, ¿veis? Este camión que veis aquí Sí, este, el de color blanco y rojo No se mueve Y sabéis quién es, ¿no? Se supone que es mi contrincante Y no se mueve, no hace nada Se queda quieto como si fuera una estatua Como veis Ya empezamos mal O sea, un juego donde la inteligencia artificial es nula, no Lo siguiente Vamos a ver un juego así Aburre hasta las boscas Como veis, gráficos cutres Se creen estos que por poner ahí Efectos de iluminación y cuatro texturas guarras Pues ya Se piensan ya En que sean unos diseñadores de juegos A nivel de EA o Activision Nada más lejos de la realidad Bueno, pero vamos a A ver algo más ¿Veis esta montañita? Bueno, esperad que pase el checkpoint Porque si no me va a fastidiar ¡Oh, mira! Una montaña vertical ¡Oh, mira! Soy un camión que escala ¡Sí! Puedo atravesarlo todo Montañas, paredes verticales Y hasta el mapa ¡Sí! Puedo salirme fue el mapa Vamos Que esto es una broma De mal gusto, tío Atravesa el mapa Pero bueno ¿Dónde están los límites en este juego, eh? Venga ya, hombre ¿Cómo puedes atravesar el mapa? Así, vamos Así gana cualquiera Pero bueno Lo peor todavía no ha venido ¿Qué os pensabais? A ver Bueno Ahí veis un pequeño pueblecito Y... Pero... La prueba la dejo para más adelante Porque si no... Si os lo deis todo mascadito Deprisa Pues... No me gusta nada la idea Aquí hay que ir poco a poco Para añadir más emoción Como veis, este juego no tiene sonido El sonido es inexistente No... No han puesto nada Ni un triste... Yo que sé Ni un triste sonido Hecho con... Con un pedo Por ejemplo Mirad Atravesa este pueblo ¡Oh! He hecho un contraedificio Pero no me pasa nada Soy el camión fantasma Aquí No hay hitboxes Ni nada Los programores Parece que el concepto de hitboxes Estuvieron, yo que sé Alguna tarde ahí Haciendo la cervecilla Mientras desarrolla Y decían Los hitboxes Bueno va Los hitboxes Los hitboxes Eso está sobrevalorado Aquí lo haremos sin hitboxes Y sin nada Hombre Pero bueno Como íbamos diciendo antes Este juego no tiene sonido Vamos Es que no Hay un efecto sonido de nada Yo que sé Si no podían hacer el efecto sonido De un camión Pues yo que sé A lo mejor podrían contratar al negro De la loca academia de policía Para que les hicieran los sonidos No sé No sé Es una pequeña idea Pero parece ser que estos De ideas Tienen menos ideas Que una piedra Y bueno Vamos avanzando ahí Las checkpoints Este ya es el último Ya bueno Solo queda El último checkpoint Que es este Y luego después ya Vemos ahí Que es el inicio Y el camión se queda Donde está Le han visto No le pasa nada Y oh Ahí llegó el final You are the winner Hombre Está claro que Si el ganador aquí Está facilísimo Hombre Así cualquiera Si el contrincante no se mueve Pues claro que soy el winner Hombre Así ganas también Pero bueno La cosa no acabo aquí Vamos aquí a custom race Vale Cogemos Uno de los camiones Que te dé la gana Vamos aquí Vamos a Este circuito Le damos Y es lo que pasa Ya veréis Oh Se me ha craseado el juego Si No solo no se carga el mapa Sino que además Se crasea Y te tira al escritorio Pero esperad La cosa No acaba aquí Bien Cambio de escenario Mirad Hay una textura bugueada Si Tenemos una lámpara de colorines Oh Un puente Vamos a pasar por él A ver que pasa Oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Oh Parece ser que El puente Es fantasma también ¿Qué pasa aquí? O sea Que uno debe pasar por el puente Pero en cambio el puente No tiene hitbox ni nada O sea El cambio no puede pasar Por encima del puente Sino que lo atraviesa Muy curioso esto Muy curioso Mirad Le doy la marcha atrás Mirad que velocidad Coge Eh Uh Uh Joder Se corre más que un Ferrari Así Dando marcha atrás Este camión Es un peligro Uh Mirad 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 Que rápido Voy tan rápido Que hasta Que hasta me salgo del mapa Y hasta me he caído A los abismos de Mordor Oh my god Ya lo veis Este juego es más chustero Que la mierda Pinchar en un palo reseca De un mes Bueno chavales Vamos a salir de esta mierda Antes de que caemos Con el cerebro petado Así que bueno Vamos a proceder con el El mierdómetro Pues bueno chavales Vamos a empezar con el mierdómetro Me voy a cebar esta vez Bueno este juego Para empezar No tiene sonido Vamos No tiene ni música Ni efectos sonoros Ni nada de nada No te comas la mierda Pero bueno En este caso Solo le pondremos Unos tres mierdipuntitos Por esto No es algo grave Ni que afecte Tanto la jugabilidad Los gráficos De este juego Dan asco Por no decir En que las texturas Son guarras Y que se ven mal Luego después En que las luces Están mal colocadas En mal sitio En fin Que todo eso Hace que Este juego Tenga una puntuación De seis mierdipuntos Este es mi punto favorito Hay bugs Por todas partes Vamos Tiene más bugs Que todos los juegos DBCs de The Obsidian Juntados los dos Bien Entre que el coche Se puede salir del mapa Que va a velocidades Endiabladas Dando marcha atrás La retrasadez artificial Que hay en este juego En los cuales No hay carrera Ni nada Las colisiones Son inexistentes Los puentes No son puentes En definitiva Un cúmulo De desastres Y de bugs En que hacen Que este juego Sea injugable No Lo siguiente Por eso Le damos Nueve mierdipuntos Desbordamiento Si Este punto Ha provocado Un desbordamiento Que para mi Es el más vergonzoso De todos Y es que encima Te obligan a pagar por él Por un juego Lleno de bugs Y de Todo Vamos Que es prácticamente Injugable Esto es una estafa En toda regla Seguro aunque el tío Que pagó por él Se suicidó Nada más En saber en que Gastó todo su dinero En una mierda De juego Como esta Sin duda Es para Pegarse un tiro Desde aquí En tiempo que tuve Condenamos estas prácticas Abusivas Por parte de la industria Videojueguil Por tanto Hay que saber Que quien haya diseñado Este juego Y se haya atrevido A venderlo Ha cometido unos actos De crueldad Más grandes Que jamás se han visto Nunca Y este quinto punto Le hemos dado Extra Debido a que Su mera existencia Es peor Que pasar Una historia De terror En la realidad Así que Por eso Le hemos dado este punto Así que bueno Chavales Este es el capítulo De hoy Juegos de mierda Para el próximo programa No os lo perdáis Porque os vamos a presentar Un juego En que es asquerosamente malo Se trata de Street Fighter The Movie No No os dejes engañar No es el Street Fighter Que estáis acostumbrados A jugar Es una basura infecta Ya lo veréis Bueno chavales Este ha sido El programa de hoy Si os ha gustado Suscribiros al canal De Tío Paco TV Y os aseguro De que tendréis Más raciones De diversión Hasta luego Tío Paco TV Tío Paco TV Tío Paco TV